Porque Ciutadans es la única opción que no engaña y no vamos a pactar con los partidos que quieren romper España, como los partidos nacionalistas catalanes. Ciutadans es el nuevo voto útil para que los separatistas no gobiernen nuestro municipio. Cuando Reus sale en las noticias, pues no sale por ninguna de estas cosas. Cuando Reus sale en las noticias, pues sale por ejemplo porque aquí, muy al ladito, en el hotel de aquí al lado, los intolerantes separatistas quisieron expulsar a la Policía Nacional que estaba haciendo su trabajo.